El día siguiente Cuando de todo parezca haber pasado ya mucho tiempo Llévame al desierto A esos sitios que no existen Con los que sin embargo supongo que sueño Tráete la montaña en la que amontonas antaños Las mil vidas que no viviste La miel en los labios Ven con lo poco que tengas Con lo que no puedas darme La llave enterrada bajo la cama Los cuadernos en fila india El vaivén de las algas Parte en mí se paraliza cuando te me quedas mirando Esos ojos de intento duerme vela Día siguiente La súplica de que aún quede algo de aquellas lunas Que me persiguen sin pertenecerme Acaso cupiera el amor en una cruz en la mano Te besaré antes de que despiertes y me lo pidas O recuerde que lo que pasó ya pasó de largo Guarda la marca, el galope La bosa nova, el latido La ropa tendida al sol que no terminará de secarse El último jamás que hará cambiar un viernes Hacia atrás para siempre No me llores, te lo ruego Llega desde la nada